Muy buenas dos chavales, yo soy Basics y hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale en el que vamos a ver las 7 cosas que no sabías sobre la skin de Omega en Fortnite Battle Royale Hoy vamos a continuar con la serie que más estáis apoyando y que trata de ver secretos sobre personajes del juego como por ejemplo el Leviathan o el Viajero Oscuro pero que en este caso hoy vamos a ver los secretos de Omega del nuevo pase de batalla Si ahora mismo en menos de 5 segundos le das like al vídeo y te suscribes al canal vas a poder conseguir a Omega, a Valor y a todas las nuevas skins que hay en el nuevo pase de batalla únicamente en este vídeo voy a sortear uno o varios pases de batalla rápidamente dale like a este vídeo y suscríbete si quieres participar El primer secreto que vamos a ver sobre Omega es el origen de la skin en Fortnite Bueno, básicamente Omega tiene varias relaciones con varios personajes Uno de los que a mi me ha llamado la atención es este que estáis viendo en pantalla que es básicamente un estilo de un ninja con una katana y básicamente un dragón por detrás que le da un toque impresionante Perfectamente este personaje podría ser Omega con el nuevo casco que tiene De hecho los detalles del casco o los hombros es que básicamente se parecen muchísimo a Omega dentro de Fortnite Luego también muchas personas están diciendo que Omega puede tener relación con un personaje en este caso de Paragon que es que como veis tiene la parte de la cabeza exactamente igual con la misma iluminación y los mismos detalles Entonces Omega básicamente ha sido una combinación de varios personajes Pero en concreto la skin está basada en este personaje de Paragon El cual es un juego de la misma empresa que Fortnite Vale chicos, nos movemos hacia el siguiente secreto sobre Omega El cual también tiene que ver con otra skin que es el Carburo Esa skin que nos daban al principio del pase Pues bien chicos, como habréis podido notar estas dos skins son exactamente iguales Lo único que cambian un poquito los colores, iluminaciones y demás Omega es por así decirlo el mega villano del pase Porque como podemos ver en su descripción pone Solo puede quedar uno Y por el contrario el Carburo indica que asciende la llamada a la acción Es decir, el Carburo es el superhéroe y Omega es su enemigo, el villano Pues este secreto, a no ser que os hayáis fijado en cada uno de los personajes o hayáis intuido por los colores No lo hubierais sabido Vamos a pasar con la siguiente cosa que no sabías Pues chicos, volviendo un poquito atrás a la temporada anterior Una vez que conseguíamos llegar al nivel 100 Obteníamos a John Wick Una skin especial Y con el señor muerte se nos desbloqueaban una serie de desafíos especiales Para llegar a conseguir una recompensa especial Un nuevo a la delta exclusivo Pues en este pase de la temporada 4 está ocurriendo lo mismo En concreto, dos skins las cuales ya hemos comentado en este vídeo Tienen una armadura y un pico secreto Una vez consigues llegar al nivel 100 y obtienes la skin de Omega Se te van a desbloquear una serie de desafíos especiales Que a medida que vas subiendo de nivel Los puedes ir completando Y estos desafíos lógicamente estaban ocultos hasta que llegases al nivel 100 Pero una vez que llegas, pues por cada desafío Te van dando un accesorio de la armadura de Omega Básicamente para que no acabe la emoción Por seguir jugando para conseguir mejores cosas Vamos a pasar con el siguiente secreto Ahora tenemos lo que más intriga produce Al ver una skin que tiene el rostro tapado Que tiene un casco O algo que le oculta la cara del personaje real Y es que si chicos En la mayoría de los casos Las skins que llevan cascos O algo que les oculta la cara de un personaje Tienen un personaje oculto En el caso de este Omega Como no era para menos Hemos podido ver que se oculta detrás de ese casco Y es que si nos acercamos un poquito Y miramos a través de él Miramos dentro de su casco O de esa protección Vamos a comprobar que Como veis en la foto Dentro de la armadura Está el chico de color Básicamente no se le ve lo que sería Lo importante La parte de la cabeza completa Como pasaba con las anteriores skins Pero con la parte de la boca Ya nos podemos hacer a la idea De la skin que se oculta Dentro de Omega En Fortnite Battle Royale Después de descubrir la identidad de Omega Vamos con una cosa bastante curiosa Básicamente es que La skin de Omega Es la primera skin legendaria En tener una armadura fijada a su cuerpo Como ya hemos dicho anteriormente Omega fue la primera skin En tener una armadura como accesorio O sea Tener diferentes partes Dentro de una armadura Y que según vas completando los desafíos Pues puedas ir montando O desmontando Esa nueva armadura Pues bien Ya de por si Es como si fuera una armadura completa La skin que está fijada a su huervo Incluso tiene ya de por si Sus propias iluminaciones Y que básicamente Ya de por si está muy chula Pero yo creo que Para completarla Del todo a esta skin Lo que han hecho bastante bien Es sacar una nueva armadura Los nuevos accesorios Que le puedes ir poniendo A esta armadura Ya fijada del personaje Vamos a pasar Con la siguiente cosa Que no sabía Ahora tenemos algo Que está relacionado Con las skins especiales De los anteriores Pases de batalla Y Omega Bien chicos Básicamente Hay una temática clara Que Epic Está siguiendo Para hacer Las skins especiales De nivel 100 O de nivel 70 Como era En el pase De la temporada 2 Ahora en pantalla Podemos ver A el caballero Oscuro A la izquierda Y Omega Con la armadura Completa Como veis Tienen una temática Los dos De ser skins De color negro Ser skins De color oscuro Y sobre todo Se parece muchísimo Tiene un estilo Omega Al caballero oscuro La parte del casco Básicamente Aparte del parecido Que hemos visto Que tienen Estas dos skins En Fortnite Se está siguiendo Una temática De skins De color oscuro Como podría ser También John Wick De la temporada Anterior O incluso El viajero oscuro Las skins especiales De los pases Que hemos visto Son skins De la temática Oscura Que sí Que pueden tener Iluminaciones De otro color Pero al fin Y al cabo Se parecen Muchísimos Son de la misma Temática Así que sí chicos Omega se relaciona Con muchas skins En Fortnite Y sigue La temática Que ya estábamos Viendo De las skins De color oscuro Vamos ahora Con la última cosa Que no sabías Sobre Omega El último secreto Que vamos a ver En este vídeo Es que Puedes cambiar La iluminación De Omega En Fortnite Os pongo en situación Ahora mismo Hemos conseguido llegar Al nivel 100 Y tenemos La skin De Omega Entonces Aparte de tener Unos desafíos Extras Para conseguir La nueva Armadura De Omega Podemos cambiar La iluminación Del personaje Una vez consigamos Esta armadura Básicamente Básicamente Una vez tengas Las piezas De la armadura De Omega Vas a poder Montar Y desmontar El casco Pecho Piernas Y demás Pero también Vas a poder Apagar Las luces De esta skin Esto me recuerda Muchísimo Al caso Del viajero oscuro Tenía unas iluminaciones Por todo su cuerpo Y la gente Se quejaba Que le veían Desde largas Distancias Por esa iluminación Pues entonces En el caso De Omega Cuando tengas La armadura Completa Vas a poder Quitarle La iluminación O ponerle La iluminación Que tiene Ya de por si Esta nueva Armadura Tienes que completar Los desafíos De la skin Y vas a poder Apagar O encender Las luces Que tiene La nueva armadura De Omega Así que chicos Hemos visto 7 secretos Los cuales He intentado Que al menos La mayoría No lo supierais Sobre este personaje En Fortnite Battle Royale Básicamente Este sería El vídeo De Omega Ponerme Por los comentarios Que skins Os gustaría Que viéramos Secretos O que descubriéramos Nuevas cosas Sobre ellas Y nada chicos Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!